Bueno, así es que empezamos con el segundo pino. A este pino se le van a colgar todas las ramas, porque están muy cerca del área donde juegan los niños. Y no queremos dañar nada, y tampoco queremos que caigan aquí a mi derecha, porque es otra propiedad. Así que voy a tener que colgar todas las ramas. Espero que les guste y lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.